Hola, soy Domi. Escuchame, ¿tenés 5 minutos? ¿O me vas a decir que justo estabas por salir? No hay plata. Bienvenidos al día en 5 minutos. ¿Saliste de trabajar y los pedidos de tu jefe no te dejaron informarte en todo el día? No tengo jefe, y eso para mí es maravilloso y sé que a esa gente le molesta. ¿Comiste de más y te querés tirar en el sillón sin culpa? No me arrepiento de nada de lo que hice. ¿Querés saber lo que pasó en el mundo mientras cambiás el cuerito del baño? ¡No se inunda más! ¡Carajo! ¿Pensás que la vida es demasiado dura? En este podcast lo vas a confirmar. El día en 5 minutos. Noticias, vértigo y humor. Desde ya pedimos disculpas anticipadas a todos los que se molesten. Por suerte, los de producción son grandotes. Seguro le llamarán a 4310, séptimo piso. Porque 5 minutos en este país son como 5 años en cualquier otro. La guata que tiene la concha de su madre. Ahora sí, arrancamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!